¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡A ver qué hubiera esto! ¡Qué hueá! ¡No me pusieron el encima encima! No, no sé. No, pero ¿por qué está el detenido de ahí? ¿Por qué está el detenido de ahí? ¡Ah, no! ¡No me están! ¡Mira el culeado de ahí! ¡A mí no me están! ¡Ya ándate para allá, wey! ¡No! ¡Eso es malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, te falla la detención, wey! ¡Oh! ¡Pobre bule! ¡Pobre bule! ¡Pobre bule! ¡Pobre bule! ¡Mmm! ¿Dónde voy a ir, wey? Detención for you No me sale la voz de... Detención for you A mí tampoco me sale la voz de... Del tipo ese, del... ¡Principado! ¡Ay, espérame! ¡No, no, no! ¡No sé por qué son! ¡Uy, por qué voy a ir, wey! ¡Por qué voy a ir, profesor, wey! ¡No, eh! Necesito ver unas cosas... ¡Hay algo interesante! ¡No, wey! ¡No sé por qué fue para allá! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡No debería haber ido para allá! ¡Es que necesito saber unas cosas que está pasando allá! A ver... Necesito que venga el... Necesito que venga el... Necesito que venga el don... Play... Playtime se llamará... Playtime se llamará o no? ... 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 ¿Dónde sigue la plena? ¿Dónde está el pleno...? Palio, ¿qué están mirando? No, estoy mirando algo... Mira, mira... Fíjate, mira, fíjate... Es que vean a la ventana, ahí a ver... Oye fíjate... Ha... Claro, porque están...! No veo cuál funcionaba ahí... Esta como de Juan con Tomás coja Ahora vamos a empezar Ehhh, si, 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 no, eh No se que despues lo voy a decir mal Pero por que dice yo lo entiendo No se porque esta diciendo yo Que sucia güer Valdi por que esta mirando Por que me pones en tensión Yo no he hecho nada No he hecho nada, no seas malo Valdi por que mira Valdi por que mira Valdi por que me pones en tensión Yo no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada No no he hecho nada Si, si, si F**k yo Ooooo 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 ¿No? Oooo Ooooo ¿Vo? Oh, tú ¿Vo? gore ya voy a mirar a ver voy a mirar a ver muy bien voy a estar mirando algo y lo que voy a meterme a convertir no se por que ¿Por qué ha hecho eso si? No debería... No debería ser esa forma El maldito Baldi, no sé por qué está... ¿Quién me pone? Es que quiero... Playtime... Yo te quería Llegó el... Increíble Pero están todos reunidos Vale, chicos Muy bien, chicos Oh, perdón Dos malditos Los malditos Vean los pendejos ¡No! Eh, vale, vale Con el... ¿Qué es el Baldi? ¡Está un tono, no! Porque... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí sí, bueno ¡Bú! Ah, este es aquí, los creadores ¡Ah, gracias! ¿Qué haces, grito? ¿Qué haces, grito, grito? Muy bien. Bien, profesora. Estas su posible. Un ejemplo, para ti. Ahora es nuestro secreto. ¿Qué haces, grito? ¿Qué haces, grito? No, no. Y todo esto. No, gracias. yo no he visto voy a ir baldy ok ahora me voy a ir ah si fue baldy ah si al pasillo voy a quedar en el pasillo mejor bueno hola oh por dios la cosa es que voy al baldy ah pero me voy a revisar una huea si exacto vale eh baldy baldy ah bueno ah bueno vale mar mar ahora esperen que lo que pasa es que si no yo la verdad no había hecho nada en la hueca no dice nada la verdad municipal osea no dice nada directo yo no he hecho nada malo que yo sepa nada malo o es que es que a ver por favor no me echen la hueca a mi no me echen nada pero 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 ahora Oye, ponía eso en serio, ¿en serio crees que no es verdad? Ay, me han tenido visto algo. Ah, no, esto todavía no... Mis propios oídos. Por favor, para, 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 para. Agarren el... Oye, ¿quién es el... El Civilian? Ah, ¿qué es el Civilian? ¿Qué hacen Civilian acá, güey? Agarren el Civilian, güey. Oye, ¿qué haces, güey? Oh, coche, güey. Puta se caco el Civilian, pobrecito, güey. Pero, deberían quitar el... Ah, ya, ya, ya. Puta loco. Ay, Dios mío. Hoy se fugió más encima. ¡Vametra Él... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahm, ahí sí, ahí sí. WTF. Ya, ¿por qué sigo ese? No,iese que vivo a la... ¿Qué Broad对, suba El Civilian? Yo voy a ver con el Civilian. Oh, ¡eh! Se fue. Gol. Ok. Este tipo creo que lleve... No sé. Bueno, pues... A ver... Te veo en una cosa. A ver si te estoy creando lo... ¿Qué tal como veo? Veamos. 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 ¿Tú? No, este no. no que te cuento ah eeeh wow osea es que viene es que es que viene la otra la ¡Skull faculty only! O sea, es como poner inglés aquí. Pero bueno, es como para aprender inglés y matemáticos. Ok, yo creo que apareció el director. ¿Cómo va a verte qué está pasando? A ver, chicos. ¡Ay, chicos! ¡A ver, voy para allá, mejor! ¡Voy para allá, mejor! ¡A la verdad, mejor! ¡Hola! Y ahí salió la playtime. ¡No, no hay time! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!